¡Sigue! Vamos a bailar, vamos a gozar Puro buchatero, viene a motivar Con la mano arriba, vamos a gritar Hue, hue, pam, hue, pam Manos arriba, mandas bailando Puro buchatero, viene motivando La pena de hueva Vamos a rozar, no motiva, no motiva ¡Ven! ¡Sale! ¡Viene ahora! ¡Ven! 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 ¡Sale! ¡Ven! ¡Qué bonito! ¡La cumbia! ¡Cumbia! ¡Esto es esa! ¡Sabloso! ¡Sabloso! ¡Aí lo va! ¡Sabor! ¡Para los ojos rojos! ¡Otra primera sección! ¡Se ve cabecito! ¡Cielo! ¡Sabor! ¡Esta noche! ¡Y tenemos un ave! ¡Salito de los chacos! ¡El pollo del perito! ¡Se ve cabecito! ¡Sabor! ¡Dígase! El perro, la sobra, el niño, el sangre, el marjatero, el Oscar, el Rulo, siempre marjateros, Pura, Beto, Manía, Las Galas, el Johnny Samurán, Juanjo de Satocho, los Jolos, Forever, las ranas, las viejas, ahora, cuéntalo bonito, sabroso, 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 sigue hoy. Venga la cumbia, la cumbia de todos, bailemos a Saúl, y los chingles que manía, Mario Matos y Ovas, Alessan Felipe, hermosa Yohana, Marichica Luxury, Positos Carlos Forever, la Beto Manía, y venga bien, siempre hay que decirlo, sabroso, sabroso, ahora, venga que bonito, la cumbia escrocesa, Próximo 15 de enero, feño 2024, de Atacu, Guadalupe, Beto Alborio Junior, totalmente gratis, invita a Lucy Julia, Felipe Rodríguez, Acola, Elegri, Rodríguez, René, Meño, siempre marjateros, siempre marjateros, ahora, Sabor, el pollo marjateros, el pollo marjateros, el pollo marjateros, la César, ahora, Pues eso González, González, hoy, siempre conmigo, siempre conmigo, la Banda Villa Victoria, Baila mi cumbia, baila no mal, voy con esa, la banda vía victoria. Sabor, baila no mal, voy con esa, la banda vía victoria. Sabor, baila no mal, voy con esa. Sabor, baila no mal, voy con esa. Sabor, baila no mal, voy con esa.